Ya estamos de regreso en su programa Tu Buen Día y es que muchas personas nos han preguntado en redes sociales de dónde son los muebles que ustedes tienen en el estudio y pues les comento que son de nuestros amigos de Casa Verde ahí los pueden encontrar en Pabellón Violetas, en la calle de Violetas 401 en el local número 7 ahí van a poder encontrar mesas, sillas, banquitos quizá algún esquinero que están buscando para la oficina o para su casa ahí van a poder encontrar un sinfín de cosas y es que desde el piso que es de duela, de madera hasta el techo que tiene como unos adornos bien especiales tienen que ir a conocer esta tienda porque de verdad le echaron muchas ganas pusieron todo su talento para montarla y ahí van a poder ver realmente todo el trabajo que hacen también tienen servicios de carpintería, de asesoría entonces pues son unos chicos bien completos y tienen redes sociales así que también búsquenlos en Facebook como Casa Verde pero es momento de irnos a una sección de la favorita de aquí del público y también de nosotros, así que vamos a esta sección que se llama Enchulate Así es, todos los eventos de que Hicido esté con nosotros Hoy presentando todos los vestidos de graduaciones que es súper importante porque bueno ya vienen todas las fechas y las chicas están vueltas locas que no saben dónde encontrar estos vestidos Claro que sí, como habíamos quedado en la mesa anterior fue el compromiso de que íbamos a regresar y aquí estamos Y bueno, evidentemente ustedes ya lo conocen porque estuvo con nosotros y nos apoya siempre en el programa y queremos también agradecer de esta forma ante el público lo que haces también por este tipo de proyectos de televisión aquí en Oaxaca Bueno, pues vamos a ver qué es lo que reviste el día de hoy La colección que decía yo, bueno, ¿son nuevos? Me dices, sí, o sea, ¿son de la colección actual que tienes en la tienda? Ah, claro, claro que sí, ya sabes Siempre como lo comenté en la mesa anterior Chik siempre está a la vanguardia y bien actual Colección graduación entonces Sí, digamos, ya están las graduaciones y bueno, digo, obviamente son una pequeña muestra De lo que tienes que sienta, ¿verdad? Sí, claro, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Bueno, tenemos algunos, trajimos algunos modelos tanto en largo como en corto Entonces, digo Ah, ok, sí, porque puede ser que en algún momento sea como para una graduación de noche o alguna señorita de bachillerato que haya hablado menos este largo Sí, exacto Entonces, digamos, tenemos un poquito de variedad en cuanto a largos, cortos Y aparte contigo, bueno, tienen diferentes tallas, ¿no? Que eso también es súper importante Mira, sobre este vestido que es beige, ¿no? Se ve súper lindo Como color de este hueso, ¿no? Hueso, hueso, andale Perla y hueso, qué bonito está Y además de todo, qué bonito lo portas el día de hoy, amiga Sí Aparte, ¿sabes qué? Este tono le queda a todas las chicas Todos los tonos de piel, morena, blanca se van a ver bellísimas con este vestido y resalta mucho como la carita de la graduada Y es un vestido largo A lo mejor no lo pueden apreciar en la pantalla pero es un vestido largo y yo creo que también te hace sentir como de pronto que tenga esta parte como de los tirantes que te hace sentir segura de no llevar un strap y nada más, ¿no? Sí, son transparencias que creo que también se están ocupando mucho, ¿no? Está mucho de moda ahorita las transparencias, exactamente Y puedes también ofrecer a las chicas el servicio como de apoyo, ¿no? Ah, claro De decir, no saben qué usar o qué es lo que está en tendencia Sí, ya le decimos cuál es la idea si es de día, de tarde, noche, de noche y más o menos las vamos orientando y las vamos haciendo que se prueben lo que deseen hasta que encuentren el modelo de su agrado ¿Cómo qué gamas de colores podemos encontrar ahorita en la tienda? Aparte de los que estamos viendo ahorita porque veo mucho color pastel Claro, la mayoría de las relaciones casi son en el día Entonces, digo, por ejemplo este verde, mira qué bonito está Sí, es muy verde pistache Si te das la vuelta este Dani Mira el que va a ir Ah, qué bonito Está divino Y el color, ¿sabes qué? A pesar de que no es como tan común se ve súper lindo y súper original Esas chicas que andan buscando el vestido original Algo diferente, ¿no? Es una muy buena opción Y otra de las cuestiones como les comenté la vez anterior que en Chic nada más trabajamos una prenda por talla máximo dos ¿Qué pasa? Que no vamos a chotear No vas a repetir Y no vas a repetir Entonces, como acá está unido con la transparencia pues ya es más fácil para ello ¡Qué hermoso! También este que viene que es color también meloncito amiguito, blaquito También tiene transparencia en la parte de atrás y en cajito que también se está ocupando Si te das la vuelta a Fátima para chingucar la parte de la espalda ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué elegante! Ese toque lo hace ver súper elegante ¡Qué femenino vestido! Me encantó Sí, está muy bonito Y así te checas el frente viene el contorno en bordado Sí, un escote A pesar de que el escote sí es en V está discreto digo Está muy bien el tamaño de la falda como a la altura en la que está colocada también hace ¿Por qué te hace más cintura? ¿Es completo o es falda y blusa? No, es un vestido completo ¡Completo! Ah, parece de dos piezas Sí, pareciera Y aparte van a poder encontrar también contigo accesorios Claro Sí Pueden complementar el look que tú tienes Sí Ya pueden acompañar tomar en cuenta ese detalle Además, bueno recordar la dirección ya la saben Claro que sí Chic Boutique está ubicado en la calle de 20 de noviembre número 104 entre Hidalgo e Independencia estamos para servir Para que puedan acercarse con ellas ¿Y un horario de servicio de alqueras alquera? Estamos de lunes a sábado de 9 a 9 y domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde Muy bien Miren este qué bonito está es un vestido más corto Sí, está súper lindo y con estos como huequitos que tiene aquí como que te da una intención Sí, podemos mostrar la parte de arriba del top que podemos ver que tiene como como un encaje de transparencia también muy bonito Aparte, ¿sabes que es más corto de adelante y más largo de atrás que también hace sobre todo para chicas que son chaparritas este vestido les va mucho Y el cuello a mí me gusta mucho como la intención que tiene el cuello como un poco como esta cosa de los chokers actuales Ándale Sí, ahorita también está mucho como lo comentábamos también la vez anterior el vestido que había con el chokers este corto también es muy bonito Sí, muy lindo Yo decía al principio o sea, si de pronto es una graduación de un bachillerato o de alguna persona que no quiere llevar un vestido largo estas opciones también son buenas Claro Sí, o a veces está la cuestión de cuando son muy bajitas las niñas entonces obviamente no quieren de largo y un vestido corto necesitan Un vestido largo para chicas de estatura pequeña pues probablemente las hace ver más pequeñas entonces este tipo de vestidos y está súper lindo es un dulcecito de vestido Sí, de verdad es como creo que ¿alguno de ustedes los oye en programas? Sí, sí el anterior y este yo los oculté Ah, sí Sí, yo los recordaba de algún momento Y aparte son muy cómodos Sí, muy cómodos porque las tallas si vienen o sea, como son o es que a veces te queda como más chico más grande no, las tallas están ideal para lo que buscas Ay, está divino Sí, me encantó Me encantó este Es como súper sweet el asunto, ¿no? Sí Como la faldita muy coqueta Te hace mucha cintura también como la falda que se abre te estiliza bastante el cuerpo Aparte sus zapatillas las combina perfectamente Sí, se le ven muy bien Sí Nos llevamos todo el outfit El outfit Ahí sí, pero bueno pues a decirles a las personas que nos ven en casa que siempre estás al pendiente de poder atenderlos directamente en la tienda ¿verdad? Claro que sí siempre estamos ahí para servirles estamos para atenderles para asesorarles lo que gusten Y siempre es lo actual, ¿no? Sí, como te digo siempre estamos a la vanguardia tratamos de traer lo más actual y estar siempre a la vanguardia en cuanto al modelaje Para que puedan acercarse a la tienda Isidro y consulten a lo mejor disponibilidad de modelos en tienda de todas las prendas que trae porque no nada más que estos vestidos ya saben ustedes que ha traído como también todo lo que Lo casual Sí, lo casual los cocteles como mucho de todo un poco Sí, modelos así como para diario como blusas Qué bueno, yo soy fanática que llego me preguntan mis amigas ¿Dónde compraste tu blusa? ¿Dónde compraste tu vestido? Bueno, pues desde la tienda de Chiquiti Vamos a finalizar con estos modelos ya para que las chicas justamente puedan mostrar estos dos últimos Vean este Algo mucho más elegante Me gusta más de noche Ya está para una boda yo creo también Sí Esta transparencia en la parte de abajo también se vea Muy, muy bonito El beige como sí está increíble Sí, sí, está muy bonito Pues bueno Ahí están los modelos Mientras les vamos a hacer una recomendación Chicas no se muevan de ahí porque ustedes Hablando de graduaciones y eso sabemos que siempre va a ser un gasto pues no sé la titulación o el vestido la fiesta que las personas desean hacer y por eso es que en estos tiempos tan difíciles pues muchas veces necesitamos ayuda económica así que pongan atención porque si ustedes requieren cubrir deudas iniciar un negocio comprar un auto renovar tu casa o pagar algunas colegiaturas que a deudas pues llaman nuestros amigos de ayuda económica ellos los vas a poder localizar en el 01800 990 0022 no importa a qué te dediques si eres pensionado jubilado si trabajas en una dependencia de gobierno o en una empresa privada o si tienes algún negocio ellos siempre van a tener un crédito para ti y especialmente hecho a tu medida así que sin trámites engorrosos es facilísimo así que llama ya te recuerdo los números de nuestros amigos de ayuda económica el 01800 990 0022 oigan y yo también como que con este clima siempre se antoja una trayuda ¿no? o no será que yo soy súper me encanta la comida y siempre estoy buscando cuál es el momento así que quiero recomendarles que vayan y visiten las trayudas del negro aparte de encontrar trayudas van a encontrar tortas flautos tostadas de tazajos cecina chorizo y demás aparte es un restaurante familiar normalmente andamos buscando donde ir a cenar con los hijos bueno pues esta es la mejor opción para que puedan disfrutar de una rica cena acompañadas de su familia en trayudas del negro ellos los pueden encontrar en la calle de Vicente Guerrero número 1029 en el centro y sobre todo con una muy buena opción si no les gusta no pagan pero la verdad es que voy a ser sincera no creo que se vayan sin pagar no va a pasar eso oja que digas que no te gusta saber eso fue difícil decir pues muchas gracias por acompañarnos gracias gracias por la invitación y ya saben cuando gustamos para servir y si a ustedes que nos están mirando y que nos están viendo aquí perfecto por favor vayan a chile verdad que si tienen que acercarse a Chiquiti ya saben la dirección de Isidro para que ustedes se acerquen Chiquiti la encuentran en el 20 de noviembre 104 pues muchas gracias por acompañarnos nos vamos a ver gracias a ustedes vean estos modelos nada más nos vamos con estos modelitos ahorita regresamos gracias gracias ¡Gracias!